La Fiscalía General de la Nación, la Policía y el Ejército Nacional lograron la incautación de más de mil kilos de marihuana tipo creepy. Al parecer este cargamento pertenece a una banda delincuencial que es traída desde el Cauca. Se hizo la incautación de mil setenta y un kilos de marihuana tipo creepy en una operación conjunta de la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación, el Departamento de Policía de Arauca con el Grupo de la Sijín, con la Fuerza de Tarea Quirón y la Brigada y su grupo de investigaciones en el cual en la zona rural logramos la incautación de esta cantidad de marihuana. Nos encontramos a esta altura de la judicialización en ya haber legalizado tanto el allanamiento la incautación de los mil setenta y un kilos de marihuana y la legalización de la captura. Estamos en el proceso de legalización de la imputación en la cual los delitos que serán motivo de este acto de judicialización es la comercialización y almacenamiento de estupefacientes y la utilización de bien inmueble para este almacenamiento. El jefe de Fiscalía Sesional de Arauca, John Freddy Encinales, dijo que se solicitará ante el juez de control de garantías la medida de aseguramiento para los capturados. Posteriormente realizaremos la audiencia de solitud de medida de aseguramiento, la cual la Fiscalía ha preparado la audiencia para que se lleve a cabo la medida y se conceda por la judicatura la detención preventiva. El jefe del ente acusador del departamento de Arauca manifestó que esta marihuana es procedente del departamento del Cauca. Bueno, este alucinógeno incautado, en primer lugar, viene, es de procedencia, tenemos información de la zona del Cauca. En segundo lugar, la gran cantidad de estupefacientes, podemos señalarle que alrededor de cada kilo de marihuana está en un valor entre 300, 400 mil pesos cuando empieza su tránsito y ya, cuando se encuentra aquí en la frontera, puede superar el millón de pesos. Y cuando llega, porque esta operación, por eso es la importancia de quitarles precisamente las finanzas a estas organizaciones criminales de narcotraficantes, su valor se triplica cuando llega a Centroamérica y a los Estados Unidos. Según la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, este cargamento pertenece a un grupo delincuencial. Nosotros, en el trabajo conjunto, siempre vemos que estas operaciones que realizamos de narcotráfico lo consideramos como grupos delincuenciales organizados y para esta gran cantidad de alijo debe haber una coordinación de personas para el transporte, almacenamiento y comercialización. Las autoridades del Departamento de Arauca persiguen son a los grandes comercializadores de estas sustancias psicoactivas. Este es un trabajo que llevamos desde el año pasado. El año pasado también se hizo una gran incautación de más de una tonelada y seguimos en estas operaciones conjuntas para impactar, porque la finalidad de este equipo de trabajo no es perseguir a los consumidores, sino a los grandes comercializadores, como lo estamos demostrando, con esta incautación y esta judicialización. La Fiscalía General de la Nación espera la medida de aseguramiento para la persona que fue capturada con este cargamento de marihuana tipo Cripi.